Los equipos femeninos de volei del Colegio Marcelino Champañán, clasificados a la etapa macro-regional de los Juegos Escolares, se alistan para ser protagonistas de esta dura fase. El técnico de las selecciones Sub-14 y Sub-16, Ricardo Chacón, confirmó que van teniendo poco a poco mayor experiencia, y es que la idea es llegar para el 10 de agosto al 100%. Sí, la idea es clasificar al nacional, eso es lo primero, el objetivo, y lo segundo es ver qué se puede lograr allá, porque allá es todo contra todos, Seda Veráez, puntos en contra valen, y todo, es otra etapa mucho más fuerte que acá. Las dos selecciones llegaron de una fuerte competencia desarrollada en Chiclayo. Sí, sí, ahorita acaban de venir, la mayoría de las categorías acaban de venir de un nacional de voleibol que ha sido acá en Chiclayo, en la ciudad de Chiclayo, donde han quedado en segundo lugar, y eso les sirve bastante para las expectativas que uno tiene para la macro. La macro-regional Sub-16 y Sub-14 inicia el 10 de agosto y participan los representantes de Pasco, Huánuco, San Martín, Lima Norte, Ángas y La Libertad. Estamos haciendo un recondicionamiento físico para las chiquitas, hay algunas que necesitan bastante eso, porque ahora se juega tres sets, estamos haciendo bloque doble y hacer toda la parte técnica, hay una poquita de eficiencia por parte de la resección, pero vamos a mejorarlo en este curso de estudios. Gracias. 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 Gracias.